por aquí andamos en el supermercado y ahora recogiendo las cosas comprando las cosas para hacer los panes con pollo aquí no se puede grabar mucho así que les voy a grabar solo un poquito un pedacito porque allá atrás anda la roxana menos aquí no se puede grabar así que vamos a grabar un poquito y allá afuera le explicamos o cuando estemos haciendo las cosas de la de los panes con pollo chau los vídeos síganmelo pues y qué onda muchachos cómo estamos ya venimos del supermercado miren venimos así a la roxana ya lleva también otra otra bolsa hoy vamos a hacer panes con pollo les voy a dejar un pedacito de vídeo cuando estamos adentro del supermercado adentro casi no se puede grabar a no ser que uno pida permiso pero nos pedimos permiso aunque no creo que nos hubieran dado así que hay que desearles vamos a dejar también cuando estemos haciendo los panes con pollo bueno los estoy haciendo la roxana y nosotros nos estemos comiendo porque viene chepito a comer en la casa nos vemos cuando estemos en la casa chau es que la roxana se puede grabar a no ser un pedacito de energía con pollo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ajaña Roxana, ¿qué tal? Aquí estamos preparando unos panes con pollo. Vamos a ver qué es lo que está preparando aquí. Al pollo le metí chile, le metí cebolla y un consomé. Ah, y ahí está el pollito, miren. Ya se está haciendo. Y ahorita, ¿qué estás haciendo? Yo preparo el escabeche así con el cabolfiori. ¿El cabolfiori qué es? Pues por aquí. Coliflor. Ah, con la coliflor. Y entonces... Así preparo el escabeche. Creo que es ya mejor el escabeche. Para los panes. Ahí está, miren. Preparo el... ¿Cómo se dice? ¿Coliflor? Coliflor. Lo preparo con este, la zanahoria, el yejote y le echo mayonesa. Ah. ¿Y qué más? Esto tengo que ponerlo a herver. Ah, pero eso sería lo que llevaría el pan adentro, ¿ah? Uh-huh. Esto lo pongo a herver. Y después la zanahoria y después los yejotes. Ah, ya. ¿Y aquí qué más tiene? Acá está la remolacha. Los rábanos. La pasta de dientes. No, la pasta de dientes se quedó ahí. Ese sería la... Lechuga. La lechuga. Y los tomates. Y los tomates. Bueno, a ver cómo quedan los pancitos con pollo. ¿Y la ayudante? La que te iba a venir a ayudar. Ah, todavía estaba bañando. Estaba bañando todavía. No, todavía no va a venir todavía. No, no. Ya venía a la metro. A agarrarla. Me hacía. Dijo que no. Bueno, y yo nunca te habíamos grabado ahí con un... ¿Cómo se llama ese? Con un delantar. Con un delantar. Sí, casi lo cocino. No, los panes. Estos panes con pollo tenía días que los quería hacer. Uh-huh. Desde... Bueno, que desde que estábamos allá, ¿verdad? Desde el 31 que no... Que comimos. El 24 comimos panes. También el 31. El 31. No, el 31. ¿Qué comimos? No, no recuerdo, pero solo una vez creo que comimos panes. No, no recuerdo. Bueno, pues la Roxana está ya haciendo los preparativos de los pancitos con pollo. Miren, hoy comemos pancitos con pollo. ¡Pollo, pollo, pollo! Fuimos a comprar... Pío, pío, dice Julián. Fuimos a comprar a un supermercado que se llama Lidl. Es uno de los supermercados acá en Italia más baratos. Bueno, creo que es más barato. Acuérdate que hay otro que vos dijiste que estaba allá por donde vivía la Marixa antes. ¿Cómo se llama? Ah, Ines, Unes. Unes creo que se llama. Ajá. Pero nosotros siempre hemos oído este porque es bien barato. Se encuentran las mismas cosas que en los otros supermercados, pero son más baratos. Ajá. Más baratas las cosas. Y son frescas porque miren, si ustedes se fijan, se ven bien fresquitas. Vean ahí, vean el coliflor, qué bonito se mira. Bien chivo. No soy una experta en la cocina, pero me gusta comer y quedan los panes. Aún no te gusta. Sí. A ver. No he curtido con esto, pero no me lo alcanza. ¿Por qué? No lo voy a hacer todo así porque siempre me falta después. ¿Por qué no trajiste bastante? Uno trajo. ¿Uno? Sí. O tal vez sin alcance, pero así lo vamos a dejar. Y bueno amigos, nos vemos cuando estemos ahí en la mesa disfrutando de los panes. O les voy a poner un pedacito cuando vengan los muchachos que están viniendo. Así que da hasta de otro ratito. Ok, ya tengo listo acá lo que le vamos a echar a los panes. Está la remolacha, el pepino, tomate y rábano. Este es el escabeche que yo preparo. Y aquí me falta meterle la mayonesa. Acá se está cociendo el pollo con la salsita y falta solo eso. Y después a comer. Ok, estamos en la preparación de los panes. Ya los abrí aquí. Ella les está echando la mayonesa. Miren, así quedó el escabeche. Después de que se le echa la mayonesa, se le mete el escabeche. Bueno, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo los hago así. Que rico quedaron los panes, miren. Hoy sí estamos ensalerando con la comida. Miren, ahí está la Roxana. Ya, enseña los panes, pues levanta un plato. Un mamá de casa. Levanta los panes, miren. Aquí están mis panes. Volteame a mirar. Volteame a mirar. Y ahí está la salsita para echársela. Miren, han quedado ricos. Rico, rico, rico. Ahí están los pancitos. Tanto que nos costó y... Hasta nos fuimos en bui y toda la cosa ahí. Y en tres segundos le van a acabar los panes. Miren, Julián ya está listo. No. ¿Y Chepito? Se hagan rico. Usamos esta servilleta. Es para la cocina, pero la vamos a usar. ¿La vamos a qué? Esta es tarta para cocina. No para usar la pancita. Pero esta vamos a usar. Chepito, ¿qué piensas de los panes? ¿Cómo se miran? Bueno. Falta de probarlo, pae. No, mi niño. Así que ahí estamos. Nos vamos a sentar a comer. ¿Ve que la salsa no se ve mal? Mira, está buena. Esa no va a alcanzar. No, pero hay animales. Hay más salsa. ¿Y usted qué opina? No va a alcanzar. Dice que no va a alcanzar esa salsa. No, se ven ricos. Miren. Poquita salsa. Se ven bien, bien ricos. Pégale la primera mordida, pa. ¿Qué parece que pasa? Déle, déle. A ver. Ey, ¿qué onda? ¿No le echaste salsa? No, pero... Chepito ya empezó a le valer. Le vale la... Vaya, uno. Le vale la salsa. ¿Y qué ya te comes el bombón? ¿Qué se lo come? De poquito en poquito. Hasta el bombón le sale. Mira la salsa. Es que está bien caliente. Esta cosa está rica. ¿Qué es la... A él le gusta mirar a la remolacha. Ah, aquí está la remolacha. A usted no le gusta. No, es que yo le pregunté ya. ¿A usted le gusta la remolacha? No sé, quizás me dijo. No, sí está rica. ¿Y usted, niño, qué dice? ¿De cuál quiere? Esta. Esta, pa. Empecemos con esta. En tanto, ahorita son las cuatro. Después hacemos la otra. Después, ¿qué cosa va? ¿Qué cosa? Sorbete. ¿No trajimos sorbete, pa? No, arroz en leche traía. Arroz en leche. El envase. Y ya se envió. ¿Por qué ya no le sale humo? Mira. No, lo que pasa es que... Bueno, nos vemos otro ratito para que no nos estén viendo que estamos comiendo. Le van a dar ganas. Le van a dar ganas. Ahí estamos. Hasta este ratito. No, 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 no. ¿Es la manera en march? ¿Es la manera en march? ¿Es la manera en march? Si tiene queijer, si tiene queijer. ¡Rebelgad! Gracias por ver el video.